La Federación Mexicana de Fútbol, el TRI, está invitando a estos dos jóvenes, dos jóvenes que representan un grupo importante en México, un grupo de música pop, Jesse y Joy, tienen muchas canciones donde le doy al perro, quién se queda con el perro, pero ellos vienen a cantar un tema que fue escrito precisamente para el TRI y a mí me gustaría preguntarles, ¿ambos son mexicanos? Los dos somos mexicanos. ¿Ambos le van a qué equipo le vas en el fútbol mexicano? Yo le voy a la selección mexicana. No, pero es del fútbol mexicano. Bueno, le voy a ir a la América ahora. A la América hoy. Entonces tenemos que ir a algún equipo que sea del DF. Claro, eres Villamelón. ¿Y tú a qué equipo le vas? Yo le voy a la selección mexicana y me estaban coacheando que la América es muy buena. Me están empezando a introducir en esto del fútbol mexicano. Que no te diga José Ramón porque él va a querer que le vayas a Pumas y que te olvides de la América. Después de que pase todo lo del Mundial, nos sentamos a tomarnos un café y que me explique más o menos. Oye, José Ramón, a mí me gustaría escuchar un poquito lo que será el tema que cantarán el día de mañana ellos en honor al trío. ¿La selección nacional se puede? Claro. A ver, Jessy, ayúdame. A ver. Es una canción que escribimos inspirada en el espíritu de Guerrero de todos los mexicanos y es pensando en todos los fanáticos de la selección y todos los fans de México. Entonces, le doy la introducción para que Joey, claro, ahí te va el pase y Joey mete el gol. A ver, Joey, ahí te va el pase. Vamos, amor, con valor hasta tocar el sol que el cielo no tiene lugar para el que no luchó. Juntos tú y yo, con orgullo, somos tricolor. Que comience la celebración. Y te toca. Con tu corazón de campeón. Yo pensé que lo ibas a hacer tú. Con tu corazón de campeón. ¿Cómo es? Ahí, ahí, perfecto, te queda. Entonces... ¿Qué invitado de Mijares? No, no, qué invitado de Mijares. José Ramón, pues es Jessy y Joey, dos músicos, cantantes mexicanos que van a ser invitados a la fiesta. Bueno, gracias a Jessy y a Joey. Gracias también a Audín Ciani, que es un extra...